Mientras Gustavo Petro distrae a la opinión pública con su propuesta de una constituyente para reelegirse, hoy lo repitió después de generar mensajes confusos durante todo este mes, los temas más importantes del país están abandonados. No tenemos un mandatario, sino un activista que dedica sus días a trinar con desprecio en lugar de gobernar. Petro y su séquito están pavimentando con mentiras la idea de una constituyente que carece de fundamento en nuestro ordenamiento jurídico. Eso se llama golpe de Estado. Eso se llama atentar contra una institucionalidad que nos ha servido para encauzar los problemas que tanto han aquejado a esta Colombia. Ayer le servía la constitución del 91, hoy ya no le sirve. El país está en peor situación que cuando estábamos en el COVID. El crecimiento en el 2024 fue de apenas el 0.7 por ciento. El desempleo ya alcanzó los dos dígitos, el 11 por ciento. La inflación desbordada a la gente no le alcanza ni para comer, mientras que la inversión extranjera, la industria y las exportaciones más las licencias de construcción en números negativos y a Petro no le importa. Este es un panorama que expone un país que está al borde de la quiebra. Mientras tanto, Petro habla del resurgimiento del nazismo. Y en el entretanto, los responsables de la corrupción siguen en el poder y distraen para que esas cifras no se conozcan. Petro necesita del caos para perpetuarse en el poder, como lo hicieron los dictadores Ortega y Maduro. Destruyó la salud, va por las pensiones, va por la educación y seguramente van a apuntar también con el sistema electoral a través de deslegitimar las instituciones. El problema de la milicianización, resulta que ahora van a empezar los primeros pagos a los bandidos, pagar para que no sean bandidos, van a pagar para que el jíbaro compre más droga, van a pagar para que cambie el arma para un arma mejor, pero no le pagan a la gente buena de Colombia, que no comete delitos. Y me pregunto, ¿qué pasa que no avanza el juicio político como lo ordena el artículo 109? ¿Será que la izquierda tiene licencia para no cumplir la ley? El Consejo Nacional Electoral entregó una auditoría forense, contable, que es plena prueba, como cuando se llevan los procesos de lavado de actos. Solo tiene que hacer el refrán, siga el dinero, pues el dinero entró a la campaña. El que se conoce, el que no se conoce, nos quedamos especulando con lo que le entregaron al hijo de Petro, confeso, a Benedetti en los audios y los maletines de Laura Sarabia. Pero lo probado además está en la auditoría del Consejo Nacional Electoral, 6 mil millones de pesos que entraron irregularmente violando los topes de la campaña. Pero ahí sí, la izquierda ciega, sorda y muda.